No pierdo el tiempo en comprar la raza Bonito pa' esta tana toca, bebé, maldito lugar Hasta virgen distorsionando toda la barra Así es el renojo de sus palabras Que lo vi claro, que lo vi claro Detenciones a sondas titulan de prensa con sanciones sin probar En ropa secreta que utiliza un estado sed de manipular Así es el renojo de sus palabras Que lo vi claro, que lo vi claro, que lo vi claro No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión y la presa dispara Y ellos delincuen a quien más odia Por un lado los buenos, los otros los buenos Si te he señalado, lo puedes cagar Así es el renojo de sus palabras De lo vi claro, que lo vi claro, no creas nada No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No cambiarán mis ideas sin compilión No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No pierdo el tiempo en peligro No cambiarán mis ideas sin compilión No cambiarán mis ideas sin compilión No cambiarán mis ideas sin compilión No cambiarás 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 sin compilión ¡Gracias!